cuando volvemos de publicidad y esto sigue igual en el circuito que está anocheciendo eso sí porque el aplauso la pausa ha sido tan larga que anochece atención ahí está mi doctor y la nombre de chica de tiendón alantada y por la derecha vamos no, bajando, por la derecha, atención, atención, atención hostia, 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 que le está sucediendo al compañero José Luis Merlos ha tenido un brote apsicótico a intentar interior, atención, luchando, una lucha sin cuartel si es un rosa palo, persiguiendo a la noche de Groucha March aquí en el circuito se encenden las luces del circuito, que más parece, parece se están encendiendo las luces del circuito, comenta ahí Tortilla, atención vemos que se va acercando Mito, le está haciendo un poco la goma el carroñero, es un auténtico depredador de la carroña, ahí lo tienes, cadáver y para Pitlane, Mitos los manda Pitlane con la mirada y se queda solo solísimo, más solo que la una, atención rojo pasión, vamos a ver, también entran bosses, el piloto de la CUP entran, pero que tienes, que tienes atención, rojo pasión ese es el rojo pasión número 29, el número mágico también tiene una pasión a mandar en el B-Line vamos a ver cómo están los líderes, está DJI primero atención, Chachi primero, seguido Antonio, el no canario pasa que esto es un poco, José Luis, un poco, es todo virtual, porque aquí se van a suceder las paradas a un ritmo espeluznante la verdad que hay una combinación de posibilidades perpéntica en este circuito, porque los pilotos escogen cada uno lo que a mejor les conviene en cada momento de cada segundo, de cada metro muchas gracias por la precisión quirúrgica en esos comentarios estamos en boxes con Chachi el líder virtual, cuando le pasa Rafa el líder, se ve, se vea por Antonio ahí viene llegando, super Antonio, liderando Antonio gran remontada piloto estelar vamos a ver a Aloncena, el piloto Andaluz, Andalucía cuando hay un tío, un tío tres picadante es una fiesta para tres vamos a ver a la cámara Antonio Aloncena, Aloncena que derrapaje, que gustazo vemos un auténtico pique, ahí está el piloto japonés superando a Aloncena atención, que gran actuación del piloto japonés atención, vemos a Aloncena con muchos problemas de gasolina apreta, always al cat, apretando muchos problemas de gasolina para Aloncena Aloncena va justísimo, sí señor yo creo que no llega nos subimos a la cámara del piloto andaluz el hombre más rápido del sur de Reykjavik para abajo se va a quedar sin gasolina lo estoy viendo va levantando el pie y ahí se termina el combustible no, aún le queda un poquito va con la pajita eso huele a culo de vaso problemas se terminó se lo ha bebido todo se lo ha bebido todo se ve superado por Ale Goma Quemada Parnaut, Ale Goma Quemada problemas graves, graves, graves se le complica pero que mucho una sexta posición es una lástima porque estaba haciendo una actuación estelar Antonio Rafa, entra en boxes, ¿o te está? atención, se produce una retahila de entradas en boxes siempre el que va líder se va a boxes es curiosísimo según se va gastando el nivel de combustible los pilotos van entrando porque si no le pasa como a Aloncena que se queda sin gasolina, ¿no? ahí lo tenemos en pantalla Aloncena se queda sin gasolina como dice nuestro compañero de la sala de imágenes vamos a conectar otra vez con los líderes a ver cómo están las posiciones ese es el líder, siempre al corte always al corte se nos ve en la cámara de fondo porque no conectamos ahí estamos captados, capturados hemos quedado retratados ahí está es el gris paleopasión en la pedabólica fondo, recta, larga hasta la curva de abajo sí señor Abrio Hill Raceway atención esto es un auténtico festival de declaraciones se encienden las luces de los vehículos cae la noche en Apricotil la noche me confunde pues si te confunde la noche espera a ver lo que está por llegar porque aquí puede suceder de todo ahí están los tres primeros ese es el pódium siempre al corte always al corte Kenchaburo piloto japonés auténtica actuación estelar actuación estelar el piloto del día el piloto del día sería Kenchaburo ahí está cerrando el pódium alegoma barnaut quemada seguido en cuarta posición por DJ Chachi Carlos Saez quinto mitos team sexo mi gran Antonio séptimo Antonio el no canario ahí está roja pasión roja pasión de Antonio seguimos con Stig Rafa en la azul noche perseguido Grocho Mars cuánto humo sale de ahí atención el hombre del bigote el hombre del bigote perseguido en décima posición por el capitán Barbosa con ese verde lima pata race ABP el piloto ridículo espantoso del día sí señor onceavo y cerrando como farolillo rojo debido a su error con el tanque de gasolina Alon Senna el piloto Andaluz el hombre más rápido del sur de Europa aquí en boxes a para Carlos Saez Carlos Saez en boxes aquí para Carlos Saez hay tortilla tenemos problemas con la tortilla ocurre atención manden un equipo de seguridad a box a ver si es el hombre chicle del día vamos con los líderes ahí está siempre al corte vamos a ir escapadísimo siempre al corte que recital recital always our cat ahí está las chicas una chican donde la mayoría de pilotos levantaban desperdicios de las cuenetas ahí está always our cat el 99 seguido quien es seguro que está haciendo una remonta de estelar salió al noveno décimo y está por lo menos tercero tú lo has dicho pero vamos a la línea de meta subidos ahí llegamos a Met Jordi ahí está un poco de por dinero aquí del metro es más triste robar que el tinta tiene pedido atención un buen protos para el cuerpo en su temperatura ideal Atención Mitos efectúa su última parada es un dato clave que derrape sensacional atención hasta el fondo la pedabólica fan ahí está le coma quemada un piloto sensacional número 39 en elusión a Jorge Larrizo un piloto que queremos todas las misiones bien sí señor qué qué impresionante actuación tenemos hoy de José Luis Merlos más desmelegal que nunca haciendo las veces de de narrador de novela picaresca ahí está qué derrape precioso mucha agua derecha esta curva producía problemas en cuarta negocia como gana el límite de estos pilotos atención cuando ha caído y ha cerrado anoche en Apricot Hill vuelta 19 siempre al corte de entranboxes faltan 10 minutos vale como acabada se pone el líder lo vemos ya el público que no disfrutando de esta maravilla que es ver a los pilotos más cotizados del mundo en este lugar de Galicia sí señor de cuyo lugar no me quiero acordar y cuyo nombre no quiero pronunciar sí señor tú lo has dicho y queda dicho y ahí estamos cuenta 20 atención cuenta 20 gracias ahí está con un total de 10 minutos restantes con cerrada noche en Apricot Hill vemos el baile de posiciones ahí está el piloto japonés que va muy con el tanque ya en las últimas va a hacer su parada sí sí pero no me extrañaría que lo tuviera todo pensado este chavalico parece que es más listo que el hambre parece que como Mitos quiere ir solo a dos paradas Mitos lo intenta veremos si lo consigue ahí está cómo se tiende qué bonito imagen espectacular se subió a un par ahí estamos esos frenos al rojo nos subimos en la cámara de RAS estamos encima del coche de Chachi el DJ del día atención presionando a Kenza Puro que con su juventud tira de veteranía es Black Merengue es el dedo se tocan atención toque atención puede ser DJ Chachi se pone en segunda posición plata para el piloto Ibicenco ahí está se va para Boxes entra el coche Merengue ¿quién se pone líder? ya no sé quién se pone líder DJ Chachi liderando sí señor actuación estelar lo echaba de menos la parrilla este hombre rapidísimo rapidísimo ya era hora coño ya era hora vamos a conectar por detrás vamos a ver otra vez al piloto atención ABP ABP perseguido de Alon Senna el piloto andaluz veremos qué sucede vamos a ver un poco sus trayectorias a ver qué notamos en falta en este circuito para hacer esta actuación tan ridícula ese rojo pasión el número 29 ahí está mejor vuelta 1-29-0 lamentable no es ni el 28 ni el 30 es el 29 sí señor ni el uno ni el otro sino el que es qué bien Alon Senna por detrás con ese color tan bonito color miradas iluminadas jornada maratoniana sí señor tú lo has dicho del día a la noche pasadísimo ABP nuevamente cada vez que conectamos con él los nervios le traicionan parece que sepa que vamos a conectar con su cámara es incomprensible el nivel ridículo de hoy tú lo has dicho es durísimo decirlo pero ha sido una cosa que roza el ridículo el ridículo atención para otra vez el líder que era el DJ Divida ahí está se sigue produciendo la negra del líder si lideras caes en boxes y aquí en boxes entra el líder perdón no lo había visto es que está muy negro gracias a la tortilla está muy negro entra el segundo clasificado que iba el líder pero ahora también entra Antonio entra en boxes lo supera Rafa stick Rafa liderando ahí está se produce el winning overtake que podría ser una falta de 7 minutos faltarán 7 minutos para que queden 7 minutos y al final solo quedarán los mejores a falta de 7 minutos ahí vemos negra noche hay rectas que están oscuras totalmente están los pilotos en máxima tensión ahora es cuando hay un auténtico desgaste físico mental y se pueden producir los errores que bien hablas cuando te pones serio muchas gracias muchas gracias ¡Abre cojil! ¡Casa ronda! ¡Aita! no me sienta bien estar serio porque después explosiono con un derroche lo que en mi casa le llaman la metralladora de las bromas atención cuando estamos a la vuelta a 22 a falta de 22 los dos patitos venga vamos para línea en esta perabólica peraltada subimos en el retrovisor acercándose siempre al corte always al cut curva izquierda subimos hacia la izquierda rapidísima con entrada pitlane carril izquierdo aquí va uno de los líderes para el líder suele parar y se vuelve a producir la realidad espeluznante que no deja de reproducirse en todas las vueltas el líder va a morir a boxes siempre atención 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 datos 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 es de noche muchas gracias por la apreciación es una apreciación impresionante la que nos devuelve a la vida y a la percepción nocturna vamos a ver nos habíamos dado cuenta que era de noche mitos team que parece que salió en onceava posición pero ya va a séptimo y va a por KBR Sainz ahí está carroñero al rescate rosa pálido vamos a subirnos a la cámara de KBR Sainz y pondremos la cámara en board para poder ver desde el retrovisor como pilotan estos números 1 en board cámara nos subimos al motor del Carlos Sainz pero seguido ahí lo vemos en el retrovisor rosa palo el amigo mitos team el piloto más carroñero recordemos que mitos puede superar a Seguen carreras participadas porque iban muy justos son los pilotos más longevos atención el grandísimo honor que todo eso conlleva podría decantarse la balanza por mitos team el hombre con más participaciones en la liga además cabe recordar que jamás nunca ha descendido de categoría eso es espeluznante pero que me dices pues es una verdad como un templo este tío no ha descendido nunca igual que Seke igual que Seke Seke es un quíntuple empate o sea se decide todo hoy que Seke no ha podido venir por unas paperas vaya pobre chico ha tenido paperas un motor ha tenido morriña de estar en casa y no pude participar porque estaba muy triste esas son las declaraciones que captamos cuando Seke comentaba con un vecino a micro cerrado ahí está ahí estoy a hacer un bar ese chican lecha si queda lecha ahí cierra ahí un mitos de lo más conservador en este momento posiblemente conservando un neumático ahí la verdad del carroñero vemos que ha abierto gas esa es una mejor trazada y ahí está mitos pegadísimo pegadísimo que es una bonita lucha en estos momentos los demás pilotos están un poco separados en estos instantes podríamos decir que es la única lucha en pista en este momento atención vamos a ver cómo salen los pilotos atención ahí hay de todo pero mitos tiene en este instante del interior aunque el interior ahora cambia de dueño atención no tengan derrape es un derrape para la familia y ahí está subiendo hacia la izquierda y a la de la derecha este piloto entra en boxes atención este piloto no entra en boxes hay tortilla no acertó en su predicción escuchamos muchísimo el motor de mitos ahí aparece atención ese es el rebufo de mitos atención lo supera y hace la táctica del interior horror de carlos hay que se sale y pierde dos posiciones aunque es digno de resaltar su gran mejora en este último acertamen faltan dos minutos vuelta 25 todo por decidir y atención vamos a hacer un último repaso a la clasificación desde arriba para abajo para poder saber cómo están las circunstancias ya faltan dos minutos para final empezamos ese es el primer clasificado always segundo alegoma quemada parnaut tercero ese es el DJ chachi tercero donde está aquí parece aquí lo vemos con ese indumentaria recordando a stick rafa vamos a kenchaburo seguido cuarta posición kenchaburo el piloto japonés de 14 años grandísima actuación roza el podio digno de resaltar ahí está Antonio Quinto rojo pasión el piloto no canario haciendo otra gran actuación veremos cómo termina seguido ahí llegan picadísimos mitos team que ya ha superado a atención es stick rafa es stick rafa ahí está stick rafa séptimo presionando mitos ahí estás ahí está Carlos Saez Carlos Saez octavo clasificado entrando en recta de meta groucho no lo enseñan décimo groucho marx el reconocido airphone por los amigos ahí están azul noche abp onceavo clasificado ha pasado a pata atención a pata vamos a ver cómo están los líderes enganchados porque esto está muy emocionante ¿quién va a ganar? no voy a sacar borraos piloto vale como que nada borraos siempre al corte al boli salcad atención atención esto es un repique atención también hay un pique interesante por detrás atención vamos a ver a mitos que lleva stick rafa pegado atención stick rafa presionando a mitos vamos a subir a la cámara de stick rafa estamos subidos en la on board cámara de stick rafa llegamos a la frenada fortísima derecha atención entra fortísimo rafa madre de dios madre de dios entró fortísimo goladísimo vamos a ver los líderes están a punto de entrar están al rebufo recta de meta no lo vemos las cámaras tienen problemas atención accidente mortal entrando a meta vamos a ver cómo está el piloto está bien atención escuchamos la radio dale copa quemada y ahí entran los demás piloto es que entra pero entra cuarto atención Antonio ahí está ahí está cruzándome Antonio actuación estelar mitos sí Rosa Palo perseguido de stick rafa séptimo gran atención octavo KBR Carlos Saez atención que está fuera de vista porque se puede ver superado por Alonchena atención porque en el último instante Carlos Saez podría perder una posición vamos a ver vamos a ver atención ahí está si queda por eterna se defiende a las mil maravillas Carlos Saez atención sale el rebufo sale del rebufo pero no le va a dar tiempo no le va a dar tiempo gran actuación de Carlos Saez y entra Alonchena noveno atención Crocho Marx perseguido de cerquísima por ABP atención ahí sí que hay un buen rebufo atención ahí está fija la reina apasionante atención no pudo ser lo que nunca fue ahí está para ver Crocho Marx con décimo ABP donde amo y el capitán Barbosa capitán de la perla negra ha tenido adiós mejores el holandés serrante trompini trompini va la familia y seguimos para Bingo y aquí podemos ver al campeón de hoy al que ha ganado la carrera always all cut una actuación este era ha sido tú lo has dicho ha sido una demostración ha sido una auténtica demostración pues bueno hasta aquí ha llegado todo saludo porque se me ve y agárramela de un pie buenos días buenas tardes buenas noches y feliz navidad y feliz navidad bien y feliz navidad